Desde la llegada del internet, la comunidad del anime ha crecido mucho, se han sabido de las demografías como el Kodomo, Shoujo, Seinen y Shonen, el género más popular de la actualidad. Obviamente deben existir los mejores animes de esta demografía, un tema que se discute mucho, que es Shiboku no Hero, Black Clover, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, pero no, ninguno de ellos es el mejor shonen actual, hoy voy a hablarles de un anime que para mí es el mejor shonen de toda la actualidad, y es The Promised Neverland, o mejor conocido como Yakusoku no Neverland. Muy buenas Poluchoppers, ¿cómo están? Les traigo mi opinión del por qué creo que Neverland es el mejor shonen actual. Sin más Naruto, ¡empecemos! The Promised Neverland es un manga escrito por Kaiju Shirai y dibujado por Posca de Misu, publicado en la Weekly Shonen Jump en 2016 y recibiendo una adaptación animada por parte del estudio Cloverworks en 2019. La historia se centra en Enma, Norman y Ray, tres niños que viven en una granja llamada Gracefield, que es la mejor de todas, ellos piensan que viven en felicidad hasta ser adoptados, pero cuando una niña llamada Connie es adoptada, descubren que son comida de demonios, y desde ese entonces los niños tratarán de escapar de la mamá Isabella. Ahora, ¿por qué lo considero el mejor shonen actual? Más que nada por el complejo que se maneja, la historia no es un shonen de peleas con un prota que está destinado a salvarlos a todos, es de unos niños que quieren vivir en paz. Otro punto a su favor es su protagonista principal, Emma, sí, una niña, pero esta niña no es inútil, es gentil, es una líder que sabe tomar decisiones y cuando lo requiere es valiente y un tanto fría. Si la comparamos con los protas de otros shonen actuales como Tanjiro y Yuhi, Tanjiro es un intento de Edward Relric, con power-ups de las nalgas y Yuhi es un prota genérico, aunque si lo comparamos con Senku de Dr. Stone, obvio gana Senku. Otra cosa por destacar son sus villanos, en especial Isabella, que son pocas las obras donde el primer villano es el mejor, sin poderes les dio problemas a los protagonistas, sin contar el terror y el misterio y los giros de trama, algunos estarán re calientes y lo compararán con Kimetsu. En cuanto al anime, reconozco que la de Kimetsu es mejor adaptación que la de Neverland, pero si nos vamos al manga, Neverland gana por mucho, ya que el manga de Kimetsu deja muchas cosas que desear, y todavía quedan unas cosas por mencionar para considerarlo el mejor shonen actual, y es que su final no es tan malo como el de muchas obras populares, y un desarrollo de personajes buenísimo. Si pensabas que Kimetsu, Jutsu Kaisen, Boku no Hero y Black Clover eran los mejores shonen actuales, te invito a explorar The Promise Neverland, Doctor Stone y Mob Psycho 100, si no te gustan sus animes, ve sus vangas, no te arrepentirás. Y hasta aquí este vídeo, si te gustó regálame un like ya que así me ayudas muchísimo, también suscríbete y activa la campanita para más vídeos así, y de paso sígueme en mis redes sociales para una mejor relación, yo soy Pelux y me despido, matane. ¡Suscríbete y activa la campanita para más vídeos!